Konnichiwa, de vuelta a Smash Legend. He de decir que con la tontería, tío, el juego me está gustando bastante. Vamos a probar hoy el Battle Royale y vamos a hacerlo con Caperucita, que mira, además la puedo subir de nivel, así que vamos a meterle ya. ¿Y esto qué es? Ah, vale, primera habilidad de ranura. Esto no tengo ni idea de lo que es. Nos han dado una caja. ¿Y esto qué es, tío? Nivel 1, niebla densa. Aumenta la duración del sigilo durante un A. Ah, vale, tu habilidad definitiva la hemos aumentado, si me equipo esto, en un segundo, ¿vale? Aumenta el daño de todos los ataques, si aumenta la velocidad de movimiento del sigilo, un 14%. Tío, muy bien, ¿vale? Yo pensaba que iban a ser habilidades activas, pero no son pasivas. Pero bueno, no está mal. Vale, vamos a probar Caperucita y luego lo he dicho, en el Battle Royale, aunque también tengo esto de partida a muerte por equipos, que lo probaremos también. Esta aún no la he probado, pero de momento vamos a empezar con el Battle Royale, gente. Como siempre, tío, tarda muy poquito en encontrar partida. Y el Battle Royale es tal cual. Un Battle Royale, lo que pasa es que el mapa es muy pequeñito. Y luego tenemos estas mierdecitas de aquí, que cuando las rompemos, ¿vale? Nos dan como estos caramelos y nos hacen más fuertes. Creo que te aumentan tanto la vida como el... Ahí que te pillo. Y ojo, porque a lo mejor se ha vuelto invisible, pero puede que se haya reventado con algo. Eso es como la típica zona roja de los Battle Royale. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a pillar esto. Esto de aquí, el rosco este, no tengo ni idea. Seguro que es algo bueno, pero no tengo ni idea. Vale, fijaos, nuestra habilidad, nuestra ulti... Oye, ¿esto por qué no puedo cogerlo? Porque está aquí arriba, ¿no? Efectivamente. Nuestra ulti nos vuelve invisible. Y luego también hacemos más daño con el primer ataque que hacemos después de volvernos visibles, digamos. Cuando ataca... No, 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 termina de... Vale, ahora sí que te pillo. Cuando matamos a la gente, nos podemos quedar con las cosas que llevasen de esas mierdecitas. Vamos a pillar esto, que nos quedan unos 4 segundos, creo. No, quedaba más tiempo para la zona roja. A ver, estamos bastante chetados. Estamos bastante chetados. Vale, ¿quién queda? Vale, este está ya en la mierda. Con que le demos una hostia. Yo creo que lo tenemos. Vaya, pero se lo ha dado ella. Y me ha esquivado las dos de puta madre. Bueno, vamos a acercarnos ahora tranquilamente. Le hacemos un poquito de daño. Vamos a pillar esto. A ver, estamos chetados, pero ella tiene incluso más vida que nosotros, ¿eh? O sea que... Ojo. Ojo ahí. Vamos a engancharnos esto. Nos vamos a volver invisibles. Y... No, tío. Cómo me lo ha esquivado de bien, tío. Uh. Hace mucho daño la zona, realmente, ¿eh? Somos invisibles, pero picaos que da igual que seamos invisibles. Que si nos ataca, nos revienta igual, ¿eh? Uh, 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 no, tío. No, no, no. Las minas esas nos... Nos dejan como tontos. No, 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 no puedes vivir, no puedes, no puedes venir ya. Estamos bastante igualados. Fijaos que a 493 de vida que nos ha dejado, ojito, ¿eh? Pero no puedes contra Caperucita. Vale, vamos con la segunda partida. A ver si nos va más o menos igual de bien que en la primera. Antes de nada, lo primero que voy a intentar es chetarme lo máximo posible con esto. O sea, no me interesa venir aquí contra la peña a tope. Vale, al menos hasta que estemos un poquito más chetados. Vale. Parece que todo esto es nuestro. Pero no, tío. Hay veces que quiero coger las cosas, pero la tía se pone ahí a... A seguir dando Dios que es a la nada y me alejo, tío. Vale, a ver, por ahí tenemos a un Peter, que está jodido de vida. Pensaba que iba a venir, pero bueno, era absurdo, tío. O sea, obviamente no iba a venir. Vale, reventamos a esta. Vámonos de aquí, de la zona roja. Que no me apetece palmar porque sí, ¿sabes? Aquí tenemos a una Caperucita. Uf, te he mandado a... Si lo sacas fuera, tío, la zona hace mucho daño, ¿eh? Mucho daño. No, tío. Vale. Espérate, porque... No, espérate, espérate. Quería ir a reventar a la otra, pero... Tampoco quería dejar a esta. Que pudiese coger lo que quisiese, ¿sabes? No. A ver, vamos muy bien en esta segunda partida también. Vamos a curarnos un poquito. Vamos a por esta. Lo tenemos. No. Eso es que te deja como tonto, tío. Vamos a abrir un poco. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Está chetadita, ¿eh? La chica esta. Vamos a ir poco a poco. Vamos a pillar esto. Ella también se ha curado. Te meto ahí. Te meto aquí. Y de ahí no sale. Somos imparables, gente. Es que somos imparables. Con caperucita nadie se mete. No te puedes meter con caperucita porque te revienta. Es un personaje que me está gustando mucho, ¿eh? Pero por el rollo ese que tiene de medio asesina, ¿sabes? De DPS completamente. Encima subimos de rango, a rango 4. Hay algo que tengo que decir. Y es que, ¿os acordáis que os dije? O sea, me resulta súper heavy el tema de que si quieres comprar el pase de batalla, claro, tienes que comprar el de todos los personajes, bla, 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 bla. Y te puedes gastar como 80 euros, 70 euros. Vale, sí que es cierto eso, pero fijaos que tengo 68 cristales y yo creo que no he comprado nada en la tienda aún. Os traeré un vídeo comprando el paquete de bienvenida y el paquete de principiante para ver si realmente merece la pena o no. Y entonces sí que nos van a dar algo de cristales. Pero fijaos aquí, por ejemplo, que sigo teniendo lo de la bonificación de primera compra. O sea que no he comprado nada. Así que esos cristales me los han ido dando con regalos y cosas así. O sea que realmente, supongo que metiéndole olas, te puedes hacer los pases de batalla sin tener que comprarte nada. Mira, además se nos ha abierto luego duelo. Esto supongo que será un uno contra uno, no lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, lo siguiente que haremos es ver los regalos, a ver si merecen o no merecen la pena. Y por supuesto seguiremos probando los modos de juego porque ya os digo que me gusta bastante, bastante el juego. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Yane! ¡Gracias! ¡No! ¡No!